Laura Pismis y un dedo menos pero llega Vamos Agüed Agüed en la cumbre Agüed en la cumbre Levanta los brazos Grande amor Hay que tocar la cruz Hay que tocar la cruz para llegar Ese es el último montículo El último metro No, ha sido muy rico cargar esta cruz para arriba No Ahí va, último metro Último metro Vamos, vamos Y ¡Esa! Cuidado que en cualquier momento se desmaya la hora Ahí quedó Aquí estoy tan bien, aquí voy sola ¿Palabras para la posteridad? Ninguna La canción es la vencida Hijo de... Raúl, palabras para la posteridad ¿Costó o no costó? Costó, pero agradecido Muchas gracias Está bueno Espectacular, ¿eh? Espectacular Pará que estoy filmando ¿Palabrita? Ninguna No tengo palabras Y aquel muñeco sacando fotos Y aquel muñeco sacando fotos Gracias Gracias Aquí está Y aquí está Um